Para metrización del AltiStar 48 Nosotros accedemos a la página 34 de la tesis de Jaime Vera y deberíamos indicarle a nuestro drive cuál es el motor que vamos a emplear para esto nosotros procedemos al ingreso de los datos de placa se muestran en la página 34 los datos de placa del motor de inducción y al mismo tiempo la placa del motor de inducción de anillos rosantes el cual no se va a emplear en esta práctica se lo puede emplear en prácticas posteriores el que vamos a emplear ahorita va a ser el motor de inducción de jaula de ardilla el MV1009 entonces nosotros accedemos al menú de ajuste centro y deberíamos verificar que el valor de la corriente nominal del motor entonces nosotros accedemos al menú centro y parametrizamos el drag entonces mediante las teclas indicativas hacia la parte inferior hacia abajo presionamos y buscamos el menú centro ese sería el menú centro entonces luego de dar clic en enter nosotros vemos que el valor de la corriente nominal debe ser de 7 amperios nosotros sabemos de que nuestro motor va a tener una corriente de 6.95 por lo tanto no lo vamos a parametrizar en 7 sino en 6.9 para tener un ligero margen de seguridad cercano a 7 estaría ahorita ajustado en 6.9 estaría ajustado entonces en 6.9 entonces lo que hacemos es para probar un cambio si nosotros cambiamos a 7 y damos clic en escape el cambio no se realiza entonces lo que debemos hacer es luego de hacer un cambio por ejemplo está en 6.9 el valor por defecto luego de hacer un cambio dar clic en enter en ese momento cuando damos clic en escape el cambio permanece lo regresamos nuevamente al parámetro 6.9 damos clic en enter y escape ok el siguiente parámetro es el valor de la corriente de limitación el cual es el valor máximo de corriente del motor en el arranque expresado en porcentaje de la corriente nominal ahora lo debemos especificar en 400 el parámetro el parámetro que vamos a elegir va a ser el parámetro ILT damos clic en enter y verifiquemos de que esté en 400 es decir la corriente en el arranque no superará 4 veces la inominal del motor damos clic en escape y a continuación accedemos al parámetro ACC el cual es el tiempo de la rampa de aceleración y determina el tiempo de crecimiento del par de arranque entre cero y el par nominal en segundos recordemos de que el torque de un motor de inducción el torque eléctrico es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado al motor es decir el parámetro ACC lo debemos especificar en 15 clic en enter en 15 enter ya estaría previamente ajustado clic en escape y el siguiente parámetro es el valor es el parámetro TQ sub cero es decir el par inicial de arranque lo vamos a fijar en 20 ok es un porcentaje del torque nominal del motor es decir un 20% del torque nominal ya estaría ajustado debido a prácticas anteriores clic en escape y el siguiente parámetro es el parámetro STY el cual nos va a determinar el tipo de parada que va a realizar el motor nosotros vamos a emplear un tipo de parada de forma para poder elegir los otros parámetros vamos a emplear el tipo de parada STY lo vamos a fijar en D es decir va a controlar la forma de aceleración de desaceleración generando un torque contrario ok esto se evita una parada brusca lo hace de manera progresiva eso en caso de que el motor tenga carga acoplada al motor esto se aprecia más cuando el motor tiene carga tiene carga acoplada entonces el parámetro STY lo vamos a fijar en D entonces accedemos a los parámetros a la parametrización y el STY lo vamos a fijar en D clic en Enter Escape y luego de eso vamos a elegir el parámetro DS el tiempo de la rampa de desaceleración y lo vamos a fijar en 15 luego recordemos de que este parámetro solamente lo podemos observar si elegimos que STY es decir si el STY es decir el parámetro anterior está elegido en D hay algo que pero estoy teniendo que todavía no ha salido para el seminario de el seminario de el seminario de 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 que de 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 así sí 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 estoy understand bien la ya 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 sí ya ¿están bien? Ok, entonces ya estaría ahí, ¿no? Bueno, luego de un lapso de tiempo, continuamos con la parametrización. Elegimos que el tiempo de desaceleración en 15. Entonces, el parametro DEC lo fijamos en 15. Y a continuación, el parametro EDC lo fijamos en 20. El parametro DEC en 50. Pero este parametro solamente se puede acceder si es que el tipo de frenado se elige del parametro B. Por lo tanto, este no lo vamos a poder observar. Lo mismo con el parámetro EVA. Entonces, esos son los parámetros más importantes que deberíamos elegir. Es decir, el menú de ajuste Z. Luego de realizar esto, nosotros procedemos al arranque del motor D. de inducción mediante el altistar. En este momento se hizo la parametrización únicamente. Ok, entonces, finalicemos. Gracias. Gracias. Gracias.